Como lo habíamos anunciado a un inicio, pues es importante que usted conozca que ahora existen productos que son realmente naturales, son 100% naturales, productos veganos para nuestro cuerpo. Podemos encontrar desde cremas corporales, incluso podemos encontrar shampoos, desodorantes, cremas faciales, entre varios aspectos. Pues todos estos detalles los conoceremos a continuación, además de un importante taller que también estará ayudando, estará beneficiando de cierta manera a un hogar, a un albergue de animales, específicamente me refiero a PLAP. Pues estos y otros detalles a continuación junto a Estefanía Asturizaga, quien es la creadora de Green Beauty. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañes después de tanto tiempo. Muchísimas gracias más bien por estar con nosotros y siempre es un placer informar acerca de estos productos, sobre todo que no dañan y no hay que hacer algún tipo de pruebas con animales. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Y bueno, ahora hoy quería un poquito comentarles por el tema de cuidado corporal, ¿no? Que a veces nos enfocamos mucho en el rostro y nos olvidamos del cuerpo, ¿sí? Sobre todo en climas fríos como La Paz, ¿no? Que como estamos cubiertos, digamos, no le ponemos tanta atención al cuerpo, ¿no? Pero igual, digamos, necesita hidratarse, exfoliarse y protegerse del sol, ¿no? Igual, igual que el rostro, sí. Y además que siempre nos estás ofreciendo productos para varón, productos para mujer, incluso para bebés. Para bebés, sí, exacto. Y aparte, sacando de lado, ¿no? Que son productos naturales, el aroma que tiene. Porque uno mucho, en muchas ocasiones al comprar uno de estos productos, lo primero que hacemos es oler. Exacto, sí. Y estos huelen, tienen un olor que es como para comer. Claro, son bastante... Perdón, lo voy a abrir. Claro, claro, son bastante fuertes, digamos, el tema de olores, porque es la materia prima tal cual, digamos. Ese es un exfoliante de café y tal cual tiene café, digamos. Sí. Café, menta. Se siente. Por eso es que es bastante fuerte el tema de olores. O aceites esenciales. Con eso también se le da, digamos, aroma a los productos, pero nada de fragancias sintéticas, ¿no? O aromatizantes, nada de eso, que son bastante tóxicos. Esta. Tiene un olor delicioso. Exacto, esa es una crema de café también, porque el tema del café es que como tiene cafeína, es súper bueno para el tema de circulación, para piernas hinchadas, celulitis. Entonces, por eso es que como que se usa mucho el café en cosmética natural para el tema corporal, ¿no? Tiene esos beneficios para el tema que estaba comentando. A las mujeres, ¿no? Que estamos todo el tiempo con tacos o a quienes también tienen que trabajar bastantes horas de pie. Todo el día parados, ¿no? Exacto, entonces esto sería ideal, llegar a tu casa, te hidratas, ¿no? Y a la vez que es terapéutico también, ¿no? Ayuda con esos, con el tema de piernas hinchadas. Este, esos son sales de baño, relajantes, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Ese es para el, son como dos cucharas en la tina, si es que uno tiene tina en su casa, y si no tiene tina en su casa, se pone simplemente una cuchara y remojar los pies en un bañador, por ejemplo. Naranja. Naranja, sí, sí. Ese tiene full naranja, ¿no? Entonces, y tiene magnesio, son sales de magnesio, que el magnesio ayuda mucho al tema de dolores musculares, desintoxicar, calmar, es bastante terapéutico el magnesio, ¿no? Es un mineral. Ay, además que huele muy rico. Huele, tiene, sí, es bastante. ¿Se puede comer? Se puede, se puede, solo que ese sí es un poquito laxante, entonces no es como que tan recomendable comer. Y ese es un jabón corporal y facial también puede ser, porque es súper suavito. Ese tiene leche de avena, ese tiene arcilla, tiene manzanilla, entonces también se lo puede usar en el rostro, no hay ningún problema. ¿La avena para qué? ¿Qué es? La avena es súper indicada para pieles muy sensibles, bebés, niños, y es muy calmante, ¿no? Cualquier irritación le ayuda a calmar, dermatitis, ¿no? Para todo tipo de piel es indicada, pero sobre todo para las pieles mucho más sensibles, la avena. Es bueno, entonces la avena, ¿no? Bueno, en realidad que es bueno para todo. Sí, para muchas cosas. ¿Este? Ese es un aceite para el tema de tratar y prevenir estrías, ¿no? Entonces tiene una consistencia más grasa, ¿no? Pues justamente que busca hidratar la piel con la piel a la que tiene estrías, ¿no? ¿Y cómo se aplica? En el área afectada, ¿no? Dando masajes y se deja absorber. ¿Y listo? ¿A cualquier hora? A cualquier hora, no hay problema. ¿Una vez al día? En el cuerpo, ¿no? Como es en el cuerpo, puede ser en la mañana y en la noche, ¿no? Así es más efectivo. Ah, perfecto. Y siempre estás con nuevos productos, ¿no? Cada que nos visitas tienes novedades, tienes algo nuevo. Exacto, exacto. Sí, justamente hablando de novedades, había traído estas barritas hidratantes que no necesitan envase, ¿no? Son barritas hidratantes corporales, sólidas, vienen en formato sólido y no necesitan ningún tipo de envase, ¿no? Ningún tipo de, 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 para generar basura, por ejemplo, ¿no? Entonces, son súper ecológicas estas barritas. A medida de que uno la va colocando, hace contacto con la piel, es cuando va a funcionar, o sea, se va derritiendo. Sí, se va derritiendo y el, el, claro, y ahí se va hidratando la piel, digamos, ¿no? Eso sí. Esto, ¿cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, te demora hacer? Las barritas, eh, no, 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 no toman tanto tiempo, es como de un día, de la noche anterior para el día siguiente ya están listas, porque simplemente tienen que solidificar, ¿no? Tienen que tener la consistencia sólida y ya, no, no necesitan más, más tiempo. Tienen un aroma delicioso que son como para comerlas. Son bastante potentes, sí. Y ese es como que el mousse hidratante, como que tiene los mismos ingredientes que estas barritas, solo que se viene en, ¿no? En, en, en pote. Y es una manteca hidratante corporal y se usa súper poquito, porque igual es como bastante grasa para pieles más secas, ¿no? Que no necesitan, eh, que necesitan extra hidratación más bien. Digamos, esto se podría colocar en la noche, que haga aspecto. Y pues al día siguiente ya uno, cuando se asea. Y, y como es una manteca súper, súper hidratante, te dura la hidratación. Uno, dos días, sí, tu piel sigue hidratada. ¿Y cuándo, cada cuánto tiempo, por ejemplo, tendría que uno ponerse, o colocarse este tipo de productos? Todas las noches no hay ningún problema, ¿no? Sobre todo en La Paz, que es, el clima es un poco más seco acá. Y si no, luego de la ducha, luego que no se baña, también puede aplicarse. ¿Y estos productos también pueden colocarse de manera diaria o tendría que ser alguno cada, eh, cada cierto tiempo, día por medio, o cada semana? Esto sí, el exfoliante, cada, el exfoliante no es necesario todos los días, ¿no? Es decir, cada diez días se pues exfolia el cuerpo más o menos aproximadamente. Ese no es necesario. ¿Y esto ya está listo para utilizar? Sí, ese ya está listo. Ya está mezclado, ya está todo. Todo, sí, ese ya está listo para utilizar. Es sacar y colocar. Colocar y dejar actuar, ¿no? Siempre, todo lo que es natural, hay que dejar que absorba y actúe el producto y luego retirar, ese sí se retira con agua, en la ducha, ¿no? Ese es para la ducha. ¿Uno, digamos, podría dormir con esto? Eh, no, ese no, ese no, ese no, ese no, porque como es un exfoliante, necesita ser, digamos, ¿no?, retirar con agua. ¿Y cuánto tiempo antes de la ducha uno tendría que colocarlo? Sí, digamos, uno se coloca en piel húmeda, los exfoliantes igual siempre se aplican en piel húmeda para que se prendan a la piel. Espera uno diez minutos y lo retira con agua fría, es ideal para el cuerpo, ¿no?, porque estimula la circulación, cierra los poros, tonifica. El agua fría es súper bueno para el tema corporal. Eso sí. Ahora, ¿y tú que estás siempre participando en diferentes ferias, talleres, capacitaciones, entre varios aspectos que también es muy requerido por parte de la gente, haces a pedido también? Claro, sí, sí, sí. ¿Enseñas cómo se hace? Hemos hecho, hemos hecho, he hecho varios talleres entre septiembre y octubre para que la gente aprenda a hacer sus propios productos, personalizarlos, ¿no? Claro. No, 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 no a todos les hace bien el mismo producto, ¿no? Sí, se han hecho, ¿no? Hemos, digamos, acabado en octubre con esos talleres y ahora tenemos el sábado el último taller del año, ¿no? Ese sí, ese va a ser el... Y en este taller, que es el último del año, también se tiene planificado poder ayudar a este albergue, a platos, ¿verdad? Exacto, sí, es un evento más que todo solidario, ¿no?, para Aplap, porque el lugar donde se va a realizar este taller, que es el restaurante Aguacatén, San Miguel, es un punto de venta solidario que todo el año funciona a favor de Aplap, ¿no? Entonces, todas las ventas de ese lugar van para Aplap y estamos haciendo este taller en ese lugar justamente para que la gente pueda conocer los productos, ¿no?, digamos, se informe un poco más por el tema de cosmétrica natural, cómo usar, entonces van a poder probar toda la línea facial y la línea corporal también el sábado. Perfecto, Ino, y además que se están realizando actividades que son importantes, cuidando a los animales, a la salud también del ser humano y colaborando con este albergue. Y como siempre es un gusto que nos acompañes tenerte con nuevas novedades que realmente tienen un aroma delicioso y que es importante que nosotros también podamos utilizarlos tomando en cuenta que son 100% naturales. Sí, exacto, son 100% naturales que hasta se pueden comer. Sí, yo ahorita creo que voy a comer a las 9 entonces el sábado. De 9 y media a 11 y media este sábado. Perfecto. Sí. Muchas gracias. A ti, Lorena, muchas gracias. Espero tenerte pronto. Sí, sí, claro, voy a estar volviendo con más novedades. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre, un gusto. Gracias. 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 Gracias.